911, ¿cuál es su emergencia? Uno de los mayores legados que deja nuestro gobierno está en materia de seguridad. Los hechos hablan más que las palabras. Y claro está que Honduras no es ni sombra del país violento, dominado por delincuentes como si lo era cuando empezamos esta lucha. Basado en mis valores, en mis principios, basado en el amor a mi familia y sobre todo a mi tierra, a mi pueblo, tomé la decisión de enfrentar a estos asesinos despiadados, pero déjenme decirlo alto y claro. Que si pudiera retroceder el tiempo, volvería a tomar las mismas decisiones sin ninguna duda. Porque hasta el día de hoy me niego a que Honduras sea un país de narcotraficantes. ¿Quién dijo miedo?